¡Suscríbete al canal! Y ya he hecho lo que se puede considerar mi compra, puede caer algo ahí suelto, pero más o menos mi compra para lo que son los tres meses de otoño. Sabéis que yo soy defensora del tema de los armarios cápsula y que los armarios cápsula funcionan por temporadas, es decir, por las cuatro estaciones del año, con lo cual la cápsula de otoño es diferente o debería ser diferente a la cápsula de invierno. Si queréis, me dais muchos likes y me lo ponéis abajo en los comentarios, os puedo hacer un vídeo enseñándoos cuáles son más o menos los elementos, las piezas que componen mi armario cápsula para el otoño. Y ya veréis que prácticamente todos los básicos los utilizo tanto para la cápsula del otoño como la cápsula del invierno. Y muchos de ellos, la verdad es que los utilizo todo el año. A estas alturas, después de un año y pico trabajando en mi guardarropa, todavía me queda mucho por quitar de en medio, os digo que aquí todas somos unas principiantes, yo la primera, que no paro de aprender cosas y no paro de luchar contra mí misma porque es que nos ponen tan fácil pecar e invertir en lo que no necesitamos y comprar cosas que realmente luego no nos ponemos, que yo la primera de todas, pues también meto la gamba y me equivoco. Todavía le queda a mi guardarropa mucho que pulir, mucho que limpiar y también hay muchos errores que cometo cuando salgo a comprar. Intento que sean los menos posibles y veo que voy avanzando y mejorando, pero ni muchísimo menos os voy a decir que soy una maestra del armario cápsula y que lo manejo todo a la perfección porque estaría mintiendo. Y ya sabéis que si hay algo que yo, Mota Rosa, no hace, es mentiros. Lo que sí os quería decir es que a estas alturas, ya os digo, después de casi año y pico trabajando en mi guardarropa, puedo decir que más o menos todos los básicos, todos los básicos que a mí me interesan, los tengo. Con lo cual, las piezas que se compran para completar las cápsulas de cada temporada, pues son piezas muy concretas relacionadas con las tendencias de esa nueva temporada, que son las que le van a dar juego a toda la rueda de piezas que componen nuestro guardarropa. De verdad os lo digo, no solamente es práctico y económico, es que encima es súper divertido. Y armar un armario cápsula os va a dar muchas pistas de cuál es vuestro verdadero estilo. Vais a ir más vistiendo cada vez más lo que sois vosotras cuando decís esta ropa es muy yo, pues vais a ir perfeccionando ese ser tú cuando te vistes. Y desde luego la creatividad se dispara porque no tienes ni tanta confusión en el armario ni tantísimas posibilidades. Y sin embargo, paradójicamente, las posibilidades de hacer combinaciones y outfits sorprendentes se disparan. ¿Qué tiene de malo un armario cápsula? ¿Qué tiene de negativo? Bueno Lula, te vas a quedar ahí abajo, ¿no? Para que yo a las niñas le enseñe las cosas. Y vais a ver que tengo el acento puesto en los complementos. Porque cuando tú tienes un montón de básicos, incluso ropa que no es básica, el punto definitivo al look, siempre lo he dicho, lo dan los complementos. En este explorar continuo de cuál es mi estilo, yo me siento muy cómoda con el estilo atleysur. No me gusta ir vestida de arriba a abajo de chándal, me gusta muchísimo combinar un pantalón que pueda ser de chándal. Intento no ponérmelo con una zapatilla deportiva ni tampoco con una sudadera, porque entonces lo que voy es al gimnasio. Si yo lo que quiero es un street style con toque de atleysur, ese pantalón de chándal, pues por ejemplo lo combino con unos botines, te da chulísimo, lo combino con un jersey con una cazadora normal, la sudadera con capucha, que es una prenda que me encanta, pues me gusta muchísimo ponérmela con una falda lápiz, que es una de las prendas como más serias que podemos imaginar, o con un blazer, ya me lo visteis muchas veces el año pasado. Entonces está claro que mis complementos que he podido fichar de estilo atleysur para ir incidiendo todavía más sobre ese estilo que es tan yo, pues han caído, han caído. Vamos a empezar con este maravillosísimo cinturón que me lo voy a poner una jarta, que me encanta, just for fun, o sea, ¿pa' qué he venido yo a la vida? Just for fun. 6,99€ y es de Bershka. Muy cerquita de nuestro cinturón está esta riñonera de Stradivarius que he comprado por 15,99€. La verdad es que no me apetecía mucho comprarla en blanco y había una en rojo y había una en negro, pero esta combinación de colores era lo que me atraía de esta y no tenían las otras. La roja también me ha gustado mucho. Tengo que decir dos cosas de esta riñonera. Bueno, en primer lugar una que es general para todas las riñoneras. Ya sabéis, os lo he dicho muchas veces por Instagram, que yo casi siempre pues llevo a Lula conmigo y la llevo en una cestita, una bolsa, que es especial para perritos pequeños, pero que Lula, a ver, Lula es kilo y medio de Lula, ¿vale? Y te la pones un ratito y como que no, mira, la no pruebe, mira. Pero cuando la llevas ahí colgada hora y media se nota el peso. Entonces lo que no puedo es llevar o lo que intento no hacer es llevar a Lula en un lado y otro bolso, otro shopping bus cargado de cosas en otro sitio. Entonces para poderme mover más fácilmente, la riñonera, desde que las descubrí, bendito seas Gucci, se ha convertido en mi aliado imprescindible. ¿Qué ocurre? Que las riñoneras que salieron al principio inspiradas en Gucci, que eran como muy pequeñitas, muy aquí, a mí me daba la sensación cuando me la ponía en la zona de la cintura que añadían mucho volumen. Y seamos sinceros, tampoco tenían una gran cabida. A excepción de la que yo compré en Zara Roja con los dos leones dorados, que ya la conocéis de sobra, que el año pasado es que no me la quité. Y este año, vamos por el mismo camino, hasta que se caiga a pedazos me la pienso estar poniendo. Me parece que los diseñadores han dado un paso adelante muy acertado con el tema de las riñoneras, porque fijaros que ahora se han convertido en piezas mucho más grandes, con mucha más cabida, mucho más fondo, pero son súper planitas. Así que no solamente las vamos a llevar así, que es como se estaban llevando, sino que ya en un momento dado te las vas a poner así en la cintura y no van a añadir tanto volumen. Bueno, esta en concreto quizás no sea el mejor ejemplo, porque al ser grande y al ser blanca, bueno, pues es un foco luminoso ahí que atrae toda la mirada y tiene un volumen brutal. Pero imaginaros, esta misma pues en un rojo oscuro o sobre todo un negro. Son riñoneras que pasan muy desapercibidas, que se quedan muy pegadas al cuerpo y que por lo tanto no añaden demasiado volumen. De este tipo de riñoneras, incluso más cortitas, pero igualmente planas, las he visto muy interesantes en Verska, en negras y en rojas súper chulas. Sin salirnos de Stradivarius, os voy a enseñar estos pendientes tan preciosos. Que me han costado 7,99, unifican una de las tendencias que viene ahora para el otoño, que es mezclar la rafia, que como sabéis se sigue llevando un montón, sobre todo en bolsos, en algún tipo de zapatos tipo zueco, babucho, etc. Y las perlas, sí chicas, las perlas, las perlas de nuestras madres y de nuestras abuelas, que vuelven en la nueva temporada, pero reinventadas y sobre todo rejuvenecidas. Ya no hay que utilizar las perlas y sentir que te estás convirtiendo en una rancia. Fijaros qué cosa más ideal, un material tan rústico y tan natural como es la rafia, mezclada con algo tan delicado, tan clásico y tan de lady, como ha sido toda la vida, las perlas. ¿Os gustan? Primark de mis amores. Camiseta de la sección... ¡Oh! De chicos. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Cómo no vamos a incorporar? A la cápsula de otoño, un par de camisetas de estas del Capitán América y de Jurassic Park. Esto es como una especie de azul denim y esto es un gris plomo. Los dos entran y combinan muy bien con la paleta de colores de mi cápsula. Este me parece que fueron 8 euros... No, 7. 7 euros Jurassic Park y 8 euros, si no me equivoco. Ay no, pues 7 euros también. 7 euros cada una de ellas. Ya os he dicho que si queréis camisetas súper chulas, os vayáis a Primark a la parte de chicos y cojáis la S o la XS que para nosotras, o la M o la que os apetezca, depende de cómo os guste, pero si os gustan pegaditas como si fuesen de chica, la XS y la S nos vienen a nosotras fenomenal. Esta blusita, que no sé cuánto tiempo va a permitir el otoño que me la ponga, me costó 9 euros, es también de Primark. Y la verdad es que es la típica blusa que te salva de todos los follones cuando tienes que ir a trabajar a un sitio un poco formal. Es fresquita, tiene dos bolsillos en el pecho que están rematados con un vivo. Me parece muy mona. Tiene un color coral intenso muy bonito y me combina muy bien con otra de las prendas que he comprado y que ahora os voy a enseñar. Ya os digo, no sé cuándo va a entrar el frío, con lo cual no sé cuánto tiempo me la voy a poder poner, pero es que esta no tengo que esperar al otoño para ponérmela, es que esta me la voy a empezar a poner ya, de ya, en el momento en que termine de grabar y le quité la etiqueta, que me gustan a mí las prendas polivalentes. Este año, Bershka, para mí, se ha llevado la palma. Vi esta falda y me super mega encantó. Es una falda un poco, un poco, no del todo, pero un poco lápiz, un poco evasé. No me digas que no tengo la etiqueta con el precio. ¡Oh my God! Creo que eran 19,99. Digo, es un poco lápiz, un poco evasé, no es un lápiz muy pegado, y llega justo debajo de la rodilla, que es un largo que a mí me gusta bastante y que estiliza un montón. Tiene como una especie de parte de arriba, que es como una especie de top, que es muy mono, o bien para ponértelo con el trocito de piel al aire, o bien para ponértelo debajo de un jersey o de una camisa, pero yo en principio no lo he comprado. La verdad, solamente he comprado la falda, me parece muy bonita, que me gusta a mí un Highlander. ¡Ah! También de Bershka, y sí señor, también de cuadros escoceses, este pichi tan gracioso, ¡uy! que os lo estoy enseñando del revés, ¡por Dios! Para poner evidentemente, bueno, o así directamente, ahora mismo, es que la verdad es que esta tela da un poquito de calor. Es una tela de gabardina, gordita, está bien, el estampado me encanta, es el cuadro más clásico que hay, el precio son 25,99, y yo creo que esto con una camisa debajo, o con un jersey cisne de cuello vuelto, me lo voy a poner, pero que muchísimo. ¿Os gusta, eh? ¡A que es muy mono! Diréis, ¿esta chica no ha salido de Bershka? Pues casi que no, la verdad, porque lo que os voy a enseñar ahora también es de Bershka. Y fue un pantalón que tenía fichado desde el año pasado, a ver, no este en concreto, sino yo quería un culot en denim, pero todo lo que veía no me terminaba de gustar, me parecía que no tenía la suficiente caída, ya sabéis que el denim es una tela de por sí muy gruesa, que añade volumen, a poco que nos despistemos, pues el culot no es precisamente un patrón de los que más estilizan, por mucho que ahora estoy leyendo auténticas aberraciones con lo de que el culot con un zapato bajo estiliza un montón. Por favor, ¿quién ha estudiado estilismo en la Facultad de Medicina? No, a ver, si eres altísima y delgadísima, te puedes poner el culot a la altura que quieras y con el zapato que quieras. Y evidentemente todas esas modelos buenísimas, ideales de la muerte, se lo están poniendo con su zapatilla deportiva y le queda estupendamente. Pero a la mayoría de las humanas, el culot, seamos sinceros, nos hace achaparraditas, tiende a cortarnos la figura. Si encima le metemos un zapato bajo, pues como que no estamos mejorando la cosa. Tampoco hace falta que te pongas unas plataformas así de grandes, pero un pelín de tacón. Cuando llevas el culot, ayuda a estilizar y a hacerte muchísimo más esbelta. Que no te lo quieras poner, eres libre. Yo te estoy dando, pues eso, consejos de estilistas que no he estudiado en la Facultad de Medicina. Al final encontré este, que lo que tiene de bueno es, aparte de un azul súper precioso, tengo que meter el acelerador que me estoy quedando sin luz, ya casi que no me veis. Me vais a ver a tientas. Espero que el culot se siga llevando mucho tiempo para poder amortizarlo, pero es el típico pantalón que va absolutamente con todo y que como además es alto detalle y con un cierre paperback de esto, con todos esos jerseys de invierno pegaditos, ya sean de cuello vuelto, ya sean de cuello a la caja, con una buena bufanda aquí y tal, queda súper bien. Y por supuesto, con un botín o una bota metida por dentro del pantalón, con sus dos o tres deditos de tacón, lo que yo llamo tacón sensato, ahora vais a ver lo que es un tacón sensato, perfecto, perfecto, perfecto para el día a día. Y esta era una pieza que efectivamente yo le tenía echado el ojo, la tenía en la lista de deseos y me faltaba en mis cápsulas. De Zara y por 19,95, este pantalón de corte pitillo, un gris jaspeado, no sé si lo podéis ver, con su línea lateral, ya os digo que las Leysur me gustan muchísimo, pero es un pantalón que se acerca mucho al tipo de pantalón de vestir, tipo sastre, pantalón smoking, tiene unos bolsillos de ojal laterales, el pantalón queda muy bien, lo tenéis en varios colores y lo tenéis en varios estampados, pero en lo que es el patrón es exactamente el mismo y la verdad es que os digo que queda muy bien. Yo creo que entra dentro de los básicos estos que tiene Zara que siempre saca, ¡ay! que se me olvidaba, y la cinturilla por detrás es elástica, así que el pantalón no puede ser más cómodo. Trabillas para cinturón no tiene, pero la verdad es que ajusta muy bien y es bastante cómodo. Y a toda velocidad que nos quedamos sin luz, ya las dos últimas piezas de mi guardarropa de otoño. Estas os aseguro ya desde ya que van a ir también para el guardarropa, para la cápsula de invierno, por razones evidentes. En primer lugar, no unos botines blancos normales, no. Unos botines camperos blancos. Tenían muchísimas ganas de tener este tipo de calzado. El año pasado ya no era cuestión de que los que sacó Zara y los que sacó Mango fuesen caros. Que lo eran. Es que eran una jarta de incómodo. Lo que yo no voy es a invertir 89 o 90 euros en unos zapatos que es que no me van a permitir andar de lo que me va a doler los pies. Estos son de Bershka, me los he probado, son bastante cómodos. Eso sí, son un poquito altos de caña, ¿vale? Sin llegar a ser de caña media, son un pelín altos de caña. ¿Qué problema tienen? Que las personas que tienen un montón de puente en el pie, como yo, nos las vemos y nos las deseamos para meter piecitos aquí dentro, ¿vale? Porque lo que es la curva al bajar, cuesta. Cuesta bastante. Pero una vez que te los han metido, metiendo los dedillos y tirando para arriba con... ¡Oh, qué calor, por Dios! Metiendo los dedillos y tirando para arriba con mucha devoción y mucha entrega, por 45,95 tenéis estos botines. A mí me parecen preciosos. Y finalmente, sabéis que junto con los cuadros, y si no sabéis, os lo digo yo, otro de los estampados que viene rompiendo este otoño es el estampado de piel de pitón. El estampado de print animal de leopardo de toda la vida, ese seguimos teniendo. Pero han llegado las serpientes pitón. Y estos zapatos, lo voy a dar a la vuelta así, es como si hubiésemos cogido el mismo botín de Bershka blanco, de estilo campero, de estilo cowboy, y le hubiéramos dado un corte y lo hubiésemos dejado como más escotado. Me parecen preciosos, me parecen originales, tanto en la forma como en el tacón. Son también muy cómodos, me los he probado y me he asegurado de que al caminar sean cómodos, de que no aprieten demasiado, porque estos zapatos tienden a tener la puntera un poquito estrecha y pueden hacer bastante daño. El precio es de 59,99. ¿Por qué me los he traído? Porque son una colección limitada que ha creado Mango y yo no os puedo decir cuánto tiempo estarán en tienda, ni cuántas unidades han hecho, ni nada de nada. Si os gustan, que vayáis a por ellos. Que tampoco perdáis el gorro, porque de este estilo van a salir... Tenéis otros en Zara, que son más botín de toda la vida, un poquito más alto, y con el tacón finito y tal, que son preciosísimos. Yo estaba entre aquello y esto, pero he visto estos y me han parecido como mucho más originales, diferentes y tal. Y por supuesto, donde se ponga la estabilidad de un tacón de este estilo y de este grosor, pues no se pone la estabilidad de un tacón finito ahí medio de aguja. ¿Sabéis? Pues ya está. Son de Mango, si os gustan... ¡Hala! ¡A correr! ¡Chicas! Y casi en penumbras, me despido de vosotras. Esto ha sido todo. Estas han sido todas las piezas que he comprado para combinar con mis básicos y para combinar con todo lo que ya tengo de la cápsula de otoño. Vuelvo a repetir que si os apetece que os haga un vídeo donde os enseñe básicamente las piezas más importantes de mi cápsula de otoño, pedid por esa boca, lo haré ya más cerca del otoño cuando haya sacado los pantalones y los jerseys y todas estas cosas que ahora mismo están guardadas. Pero, bueno, pues si os interesa, os lo digo, porque de verdad, insisto, parece que el que ha creado el concepto de la Mario Cápsula me está pagando una comisión. Yo no sé ni quién ha sido. Pero de verdad os lo digo que no hay cosa mejor para un guardarropa, sobre todo con el caos que tendemos a tener hoy día a nivel compras, a nivel que es que es muy fácil perder un poquito la chaveta y acabar comprando barbaridades. Y bueno, si los presupuestos se han ajustado y lo que ahorramos comprando de forma inteligente lo podemos emplear en otras cosas, yo creo que a nadie le ha marcado un dulce, ¿no? Un besito muy grande. Os veo el domingo que viene. Mirad ahora cómo queda la ropa. Cuidaros, sed felices, quereros mucho, quererme mucho a mí también. Y nos vemos el fin de semana que viene. Ay, le hago una novela mía, anda. Que luego me decís ¡No hablas de la novela! Siempre se me olvida. Siempre se me olvida. ¡No hablas de la novela! ¡No hablas de la novela! Gracias por ver el video.